Yo digo que aquí si ponen un cine antes que ayer en Altamira, ¿no? ¿Por algo le dicen a esto? El segundo. El segundo centro de Altamira. No manchen, aquí hay un montón de cosas para comer. Tenemos pizza, tacos, tamales, tacos al pastor, pastor del bueno. No, aquí uno no tiene que cocinar. Ah, qué delicia. Esto está. Orale, mira, cafecito, el biscuit, el centro social, wow. Inviten. Sí, 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 claro. Mira, allá de aquí lado, luego vamos a venir, allá venden unos troles, troles alien. Ya fuimos a hacerle un video más hace algún tiempo, pero los vamos a visitar más adelante, así que. Wow. Oye, es que cuenta razón, ¿eh? Ay, parece que hay más gente que en el propio centro, ¿no? Sí, de hecho. Esa cantidad de gente en el centro de Altamira no lo encuentran. A estas horas ya no hay. En el centro de Altamira, a estas horas ya no hay gente. Y aquí, aunque usted no lo crea, pues sí hay un montón de movimiento y los fines de semana aquí se ponen a la vendimia. Así que, pues bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con estos piecitos de molcajete. Este, a ver hasta dónde llegamos en la caminata. Mientras tanto vamos viendo, pues de... Vamos viendo cera a cera. ¿Qué negocios hay para ver en cuál nos quedamos? Como a ti, ¿qué te está llamando la atención, Mónica? Ahorita estoy llena, pero pues no me daría unos tamalitos igual. Sí, te vemos. Mira, y si tú le... Si le seguimos por allá, ahí... Allá podemos ver más opciones. Órale, mira. Tacotos al pastor, no manches, un tacotos al pastor. Pastor, pastor, o sea, pastor chido. Pues tiene buena pinta y si tiene buena pinta, algo ha de significar. Así que, Mónica, este... No me aprecio. Por tu primera vez, la primera vez aquí en... Jardines de arboledas, ¿verdad? Órale, mira, carnicería. En otras colonias esto ya estuviera cerrado, pero... Pues, este, bendito... Hay bastante movimiento. Bendito, este... Guau. Arboledas. Jardines de arboledas. Así que, órale, mira. Farmacia. O sea, allá atrás hay un simi. Viendas. Allá hay un simi y aquí hay una farmacia. Entonces, este, para todos hay. Sí. Mira, también acá, la venta de México. No manchen, aquí hay un montón de cosas para comer. Tenemos pizza, tacos, tamales, tacos al pastor, tac, pastor del bueno. No. Aquí, uno no tiene que cocinar. Aquí sale y encuentra comida que seguramente está deliciosa. ¿Esta sería una elección para que te vengas a vivir acá, Mónica? ¿Sería una elección? Podría ser. Podría ser. Está, está, está en el... Podría ser. Me gustaría vivir en un lugar tan... Con tanto movimiento, donde... Si se me antojen unos tacos a las doce de la noche, igual y los encuentro. O el villano. Por el centro, el centro nocturno allá de qué lado. Tienes que aquí sí ponen un cine antes que ayer en Altamira, ¿no? Por algo le dicen a esto. El segundo. El segundo centro. El segundo centro de Altamira. De Altamira. Yo no sé. Dicen los que saben. Dicen los que saben. Pónganlo aquí ustedes en comentarios. Dicen los que saben que este es el segundo centro de... Altamira. Altamira. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Claro que sí. ¿Seremos unos estepaleros? ¿Qué seremos? ¿Qué será? Pues, más o menos. Pero aquí estamos. Ay, mira, y el camión de la basura pasa como debe de ser. Así es. Entonces, amigos y amigas, que se la pasen muy bien. Denle like, compartir. Denle like y compartir. Dona Estrellas para que sigamos acá, este... Visitando más colonias. Visitando más colonias. Y próximamente llegaremos a su colonia. Bueno, pues, hasta luego. Vamos a ver qué nos alcanza con 200 pesitos. Traemos 200 pesos. Todos conocemos un lugar. ¿Cómo no? No te acabes papi, no te acabes mami, porque si te acabas tendré que trabajar. No te acabes papi, no te acabes mami, porque si te acabas tendré que trabajar. No te acabas. 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 ¡Gracias!